Piscis Para esta semana Piscis, los resultados que se anuncian en el Arcano 75 son muy felices. Seguramente tomaste las decisiones correctas y con corazón durante la semana pasada, puesto que las noticias son muy buenas y tendrás concreción y realización de deseos y esperanzas según lo muestra el Arcano 44. Parece ser que has salido de tu concha y has puesto en práctica todo lo que tienes en tu corazón. El Arcano 11 habla de ese corazón fuerte, de esa decisión correcta y de ese ahínco que te lleva al éxito en tus empresas. Los Arcanos 75 y 44 hablan de la intuición que has tenido y que tienes durante esta semana. Precisamente la luna creciente es la que te ayuda y te llena de energía para salir adelante. La combinación de estos Arcanos con el Arcano 11 da el Arcano 4, que te da solidez, estabilidad, concreción y durabilidad de las empresas. Así que sigue adelante y ten confianza, puesto que el sol que está en Aries y en el Arcano 11 te dan esa seguridad que necesitas. La rosa blanca. Portar los pétalos de una rosa blanca te darán la fuerza que necesitas, la solidez y la estabilidad que buscas en tus empresas. La luna llena y la rosa blanca con su mismo color y serenidad te darán la paz que buscas y el éxito que esperas. Sigue adelante Pisces y confía en ti mismo.